Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Nada mi gente, emocionado de mostrarles este increíble lugar que van a ver en este vídeo. Llamado Museo Reeling, ubicado en la ciudad de Sarasota, Florida, en Estados Unidos, es la principal atracción de esta ciudad, por supuesto, además de las famosas playas. La historia de este lugar comenzó hace casi un siglo, con el empresario silsense John Reely y su esposa, y un sueño para el futuro de la ciudad de Sarasota. Este lugar es una de las instituciones artísticas más importantes de Estados Unidos, debido a sus grandes colecciones de circo, arquitectura, espectáculos y jardines que reflejan una historia de origen única. Pero, ¿quién era John Reely, el creador de este asombroso lugar? Era uno de cinco hermanos que llevaron el primer espectáculo de circo en carretera en 1884, y que poco a poco el circo se fue haciendo más famoso. Pero su fortuna no solamente vino del circo, también principalmente de las inversiones en empresas como ferrocarriles, ganadería y bienes raíces. Se casó con su esposa en 1905, y este lugar donde se encuentra hoy este museo lo compraron en 1911, con una extensión de 20 acres, una excelente propiedad frente al mar en la ciudad de Sarasota. En aquel entonces era un pequeño pueblo de pescadores, pero los Reely vieron gran potencial en el lugar y lo convirtieron en una ciudad grandiosa. En 1920 se habían vuelto más ricos y construyeron una lujosa mansión muy cerca del mar. Sin más, vamos a recorrer este increíble vuelo. El lugar se puede alquilar para hacer bodas y otros aniversarios. En este lugar se puede encontrar un museo de arte, preciosos jardines al aire libre, un espectacular circo y toda la historia que los rodea, además de construcciones con una excelente arquitectura. Pues mi gente, ahora les voy a mostrar una de las principales atracciones que hay aquí en Sarasota, se llama The Reely Museo. Y amigos míos, miren lo majestuoso que es esto. Por allá vemos como una cuadra o más que abarca todo esto, también miren hasta donde llega. Y el museo, amigos míos, está abierto hasta las 5 de la tarde. A la entrada del museo tienen que sacar su entrada que les cuesta 35 dólares y también tienen la tienda ahí al frente. Si llegan aquí con hambre, miren, tienen un restaurante ahí mismo en donde compran su boleto. Así que posiblemente más tarde váyanos porque vinimos un poco tarde, son alrededor de la 1 y media de la tarde, lógicamente. No es una hora buena para estar caminando con este sol, pero sí muy buena para los videos. Entonces mi gente, si compran los dos lugares les va a costar 35 dólares por adulto, pero van a poder ver el museo y también el jardín, que el jardín dice que está espectacular. Como ven, amigos míos, esto es enorme, tienen que cogerse su tiempo. Si vienen temprano es mucho mejor para que no les dé este sol tan grande que nos está dando a nosotros. Y esto me imagino que sea la entrada ya del museo, vamos a ver, porque hay muchas casas aquí. Pueden grabar video, amigos míos, pueden tomar fotografía loca y la fotografía sin flash. En el caso de esta área, amigos míos, es una galería del circo, está bien bonito. Y miren qué cuadro más majestuoso, mi gente, wow, de todos los personajes del circo. Este lugar tienen que venir con mucho tiempo porque para recorrer completamente todo lo que tenemos aquí nos llevaría al menos varias horas y termina a las 5 de la tarde. Aquí nos van explicando, amigos míos, la historia del circo. Tenemos muchos de los objetos que utilizaban, que utilizaban animales, caballos, focas. Miren las sombrillas que utilizaban. Ahí hay un lugar, amigos míos, donde pueden ver un documental que les van explicando sobre todo este circo. Y en esta área, amigos míos, podemos ver la forma del circo. Se llama The Way to the Big Show. Por aquí nos van enseñando toda la historia del circo. Wow, es fascinante. Nunca he tenido la posibilidad de estar en un circo así. Estos circos que antiguamente iban a los pueblos, los mismos tenían sus trenes. Ahora les voy a enseñar después un tren en el que se transportaban ellos. Aquí podemos ver, amigos míos, algunas cosas del Clever Clown Pop Prop, que es un payaso del circo. Como ven, podemos ver, miren, las zapatillas, esas botines. Durante todo el recorrido, amigos míos, por este museo, aquí en el circo, nos explican varios de los protagonistas de este circo, como este que se llama Velo Knott. Miren, nos enseñan hasta el traje, todo lo que él hacía. Miren, estos se lanzaban en esos tubos que se llaman Climb Berry Circus. Y ahí nos enseñan cómo se lanzaban también. Miren cómo en las motos cruzaban. Por aquí tenemos otro, como miren, como Sachi Wardrobe, que eran esos que se lanzaban. Y en el caso de este, nos enseñan cómo se convertía un humano en un proyectil, porque lo lanzaban desde un tubo, amigos míos, y lógicamente caían en un lugar para que no les pasara nada, como en una malla. Ahí pueden ver cómo se llamaba, chute de canon. Entonces caían en una malla como esa que ven ahí. También podemos ver cómo, miren, lograban montar bicicletas en esos aros, wow, y que a veces quedaban completamente boca abajo. Y por supuesto que en el circo no podían faltar los animales. Miren, hay un hipopótamo y aquí nos enseñan muchos de esos animales que enriquecieron este gran circo. Como lo ven, lo vemos en miniatura. Y aquí, mi gente, podemos ver la representación de todo, cómo era el circo. Realmente está muy interesante. Y si tienen su tiempo, siéntense a ver en esos televisores que les van a explicar toda la historia del circo. Se pueden sentar aquí, hay cosas interactivas aquí. Podemos ver mini tigres, podemos ver las personas que hacían posible este circo, con ese vestimiento increíble. También los presentadores, los maravaristas, todo está espectacular. Y hay muchas memorias, muchas historias de cómo este circo realmente llegó a ser lo que ha sido a través de la historia. Muy bonito, miren ese caballo que vemos ahí, qué hermoso. Vemos muchos trajes también, wow. En el caso de este se llamaba Highly Training Horse, quiere decir que era el entrenamiento para los caballos, que era un entrenamiento fuerte realmente. Y miren cómo se ve el traje ahí de May White. Y aquí nos enseñan esta representación, amigos míos, cómo a través de la historia los elefantes han sido muy importantes, no solamente en este circo, sino en todos los circos del mundo. Realmente, miren, ahí nos enseñan en 1796 y llega hasta 1942, también en 1990. Y aquí nos enseñan, amigos, cómo ella llevó al circo el famoso tema de la presentación del gato con boda. Esa gran película que hemos visto tanto en distintos tipos de cines, pero ella lo llevó a lo que fue al circo. Y ahí podemos ver cómo eran que vestían al elefante. Aquí nos enseñan este traje de Carl Walden, cruzando en una rueda. Se puede ver ahí cómo cruzaban, solamente aguantado de lo que es esa vara para mantener el equilibrio. Era una familia que hacían todos ellos eso. Como ven ahí, miren, de 1905 a 1978, wow. Fue que Patrick by Carl Walden y la familia se incluyeron en el circo en bicicleta, wow. También esto lo hemos podido ver, amigos míos, hasta nuestros días. Cómo hay personas que se riegan a por arriba de un cable sin más nada. Caminar, a veces a grandes alturas, lo hacía, por eso se llama High Wire. Y podemos ver, miren, hasta los grandes caminantes que solamente caminaban por encima de una cuerda. Se llama Wonder Wire Walker. Y fíjense en estos carteles porque ahí nos van diciendo a través de la historia todas las personas que hicieron esto. Miren, lo hicieron en 1793 y continúa completamente hasta el 2011. Todos los nombres y en los lugares que participaron en el circo. Como ven, miren, también como lo hacían, eran dos personas que se ponían en el hombro. Esa silla cargada con esa madera parece, o una vara de hierro, no sé realmente de qué sería. Y cargaban a una persona ahí que se llamaba Shoulder Harden & Cher. Y aquí, amigos míos, aquí podemos ver un tren. Cómo era posible que este circo lograra recorrer tantas ciudades en Estados Unidos, amigos míos. Y lo lograban con ese tren. Gracias a eso pasaban por todos los pueblos, por todas las ciudades y las personas los podían ver. Y ahí era que transportaban los elefantes, los caballos, todas las personas que trabajaban en el circo. Aquí podemos ver una representación de ese tren. Y nos dicen, amigos míos, que habían alrededor de 1.300 trabajadores, 800 animales y 3.800 metros cuadrados. De 1919 a 1938, alrededor de 13.000 personas pudieron ver este circo. Como ven, ahí tenemos cómo era, cómo iban llegando a las ciudades, los edificios de aquella época, todo lo que necesitaban. Miren, wow, se ve increíble realmente. Cómo era cuando llegaban ya lo que es a los pueblos, cómo habían las personas, cómo los estaban esperando ya emocionados. Porque en aquella época, amigos míos, no había mucho entretenimiento. Un circo era una de las cosas que más entretenía a las personas. Y ya después el tren se quedaba ahí, entonces tenían que cargarlo todo, como ven, en coches, en autos, en caballos. Para así poder, mi gente, llevarlo hasta el lugar donde, lógicamente, iban a hacer el circo, en esta gran carpa. Una representación increíble de este circo y gracias que nos prendieron la luz porque estaba un poco oscuro, amigos míos. Wow, es una maqueta increíble de cómo es este circo. Lógicamente, estas cosas muchas personas lo han visto ya en la televisión, en películas, pero es interesante verlo aquí. Wow. Y, amigos míos, miren, nos enseñan cómo eran los comedores donde ellos comían. Y como ven, es una maqueta increíble, increíble, increíble. Es algo espectacular poder ver cómo era toda esta vida de esas personas que trabajaban en el circo. Era algo enorme. Lo vemos aquí en esta maqueta, pero me imagino cómo sería verlo en la vida real. Aquí podíamos ver cómo era el comienzo del circo, cómo iban entrando todas las personas que trabajaban en el circo. En los animales, en los carruajes. Ahí veíamos ya los tigres, los leones, dentro de esos carros, que eran sus jaulas. Por aquí veíamos cómo preparaban a cada uno de estos artistas. Wow, realmente es una representación de todo, mi gente. Cómo tenían lugares donde ellos practicaban antes de presentarse dentro de la gran carpa. Y miren qué bonito eso, mi gente. Los maravaristas dentro ya de lo que es el área del circo. Miren caballos. Tenían hasta, miren, hasta focas. Wow. Y aquí, amigos míos, miren, podemos ver una representación de cómo era el lugar donde ellos parqueaban. Estaban con su combustible, como miren los carros de bomberos, de policía. Wow. Es impresionante poder ver una reconstrucción para nosotros, aunque sea pequeño, de cómo eran esas ciudades. Miren ahí, vemos hasta la línea por donde pasaba el tren. Nunca había visto algo tan increíble. Y miren, hasta podemos ver las luces eléctricas, amigos míos. Así que ya llegó un momento que el circo tenía un poco más de tecnología, llegó la luz eléctrica y todo funcionó mucho mejor. Era mucho más fácil que al principio, que todo era lado por animales. Miren, qué majestuoso, miren, qué cantidad de maquetas, qué cantidad de figuras de personas hay ahí en miniatura. Increíble realmente. Y como en todos los tiempos, amigos míos, una de las cosas que más atrae a las personas a estos lugares, a estas ferias, es la comida. Habían carritos de comida, muchos quiosquitos con comida, también juegos. Y aquí podemos ver cómo era la cola de espera para entrar a la gran calpa, al gran circo. Miren las personas entrando ya a la calpa. También veíamos a los trabajadores ya haciendo los últimos arreglos para que comenzara el circo. Estaban las personas entrando y ellos estaban todavía trabajando. Miren todos los animales y ven cómo se va oscureciendo la luz. Nos van quitando un poco la luz para que se vea de otro tono esto aquí. Y las personas podían entrar y a la vez podían ver, miren, los animales en la jaula antes de entrar ya a lo que es ver el circo completamente. Y como ven, mi gente, se puede sentir hasta el sonido de los animales, de las jirafas, de los leones, de los monos, de todo. Y miren qué increíble, amigos míos, cómo podíamos ver. Y miren ya las mujeres ahí de maravaristas, los hombres también, el público. Así que como ven, era bastante grande, no era un pedacito nada más. En dependencia del lugar que te sentara, podías ver una u otra cosa. Y el recorrido, amigos míos, es bien grande. ¿Qué pasa? Que como son maquetas pequeñas, uno para poder ver bien todo, tienes que hacerlo poco a poco. Pero si te pones a detallar cada uno de los carteles, cada una de estas casitas, realmente llevaría horas poder verlo todo. Pero está increíble. Enseñan hasta, miren, hasta cómo cargaban la comida, la hierba seca, se aceleraban a los animales. Hasta tenían este lugar, miren, con ese agua ahí para que estuviera en su propio hábitat el elefante. Miren los caballos ahí, cómo le daban comida. ¡Wow! Y también veíamos que teníamos montañas, árboles. El recorrido está increíble. Como ven, es bien grande, amigos míos, y está muy interesante este lugar. Y aquí tenemos ya el recorrido del tren, ya cuando ellos, me imagino ya, que se iban a ir para otra ciudad. Pues, mi gente, ¿qué les puedo decir? Súper interesante todo, completamente, cómo funcionaba el circo. Desde ese tren que llevaba a todas las personas, a todos los animales, desde que llevaban a los lugares, en toda la preparación, vieron todo eso increíble. Hasta el final, ya cuando ya terminaban de hacer toda su función en las ciudades, que volvían a montarlo todo en el tren y se iban para otra ciudad. O sea, increíble realmente esta historia. Yo no pensé, yo entré a esta atracción porque lo vi en internet. Y dije, bueno, debe ser un lugar muy bonito, pero no sabía ni qué era un circo. Pero está increíble. Pero lo que más me llamó la atención son los jardines que vamos a ver ahora. Y en el caso de este gran cuadro, amigos míos, que estamos viendo, es de William Woodward, americano, de 1935. Se llama The Greatest Show on Earth, o el gran show en la Tierra, el gran espectáculo en la Tierra, de 1990. Es en el lienzo, de 22 a 42 pies viene del árbitro. Mi gente, este lugar es inmenso. Acabamos de salir solamente de la entrada esa y los jardines están allá al final, pero vale la pena completamente. Así que traten de venir tempranito, ya cuando comience este lugar, porque realmente hay mucho sol. Lo que sí está muy hermoso es la vegetación, amigos míos. Pero miren, donde nosotros entramos está como por allá, bien lejos. Tienen que caminar todo este recorrido. Hay varios lugares donde se pueden sentar, coger sombra. Hay varios banquitos aquí. Miren qué lindo están todos estos árboles. Y allá al final está, yo creo que lo más bonito de aquí, que para mí es lo que he visto en las fotos y en los videos, que es los jardines espectaculares que hay. Vamos a llegar hasta allá, pero está bien lejos. Está como a dos cuadras, amigos míos. Les digo, mi gente, que yo he tenido la posibilidad de visitar muchas ciudades, pero nunca había ido a un lugar que el recorrido fuera tan grande para caminar por dentro de esto. Aquí tenemos una galería, amigos míos, del circo. Y esta galería, amigos míos, nos muestra algunos de los productos que ellos utilizaban, como esa bicicleta de 1950. Miren, nos muestran este lugar, que era donde se compraban los tickets, las entradas. Muchas fotos de esas personas que trabajaron en el circo. Muchos utensilios que utilizaban, como eso. Por aquí tenemos los carruajes, donde transportaban al elefante, al tigre, al león. Nos enseñan, miren, los tranvías. En el caso de este, dice Wisconsin, una ciudad aquí en Estados Unidos. También podemos ver cómo eran, miren, las aulas donde transportaban a los animales. Y si creíamos, amigos míos, que lo habíamos visto todos, miren, también tenían este lugar aquí, donde iban amenizando. Iban tocando música a la vez que se iban transportando. Lógicamente, para avisar del circo, que había llegado del circo. Muy bonitos realmente todos estos carruajes. Es una exhibición completa en este museo, amigos míos. Realmente, miren cómo eran las líneas. Y hasta los baúles donde transportaban sus cosas, su ropa, las cosas que iban a necesitar. Aquí nos van enseñando unas cuantas fotos de cómo eran esos tranvías del circo. Miren cómo podemos ver cómo era el tranvía por dentro. Como ven, para aquella época tenía bastante lujo. Tenía cocina, tenía baño, donde manejaban el tren. Y aquí nos explican, amigos míos, que este tren lo que hacía era transportar a la familia, a los dueños del circo. Y que eran unas pocas personas solamente los que iban en el tren. Y nos dicen de que, miren, en el 1905 este tren costaba 11.325 dólares. Un equivalente en estos momentos a unos 350.000 dólares. Miren cómo es el tren por dentro. Tenían cocina, amigos míos. Podían hacer sus panes, sus dulces ahí. Tenían esta área, miren, donde tenían su lavamanos, sus lugares para atender su ropa. Este es el área, miren, que tenían su comedor. También tenían un lugarcito ahí, miren, para poder escribir. Miren los muebles que tenía, donde comían. Hasta le cabía una buena cama con sillas y todo. Y aquí podemos ver el baño. En esa época tenían tina, miren, tenían hasta un toilet, amigos míos. Una taza con sus lavamanos. Tenían otra camita pequeña aquí. Wow. Así que había varias habitaciones en este tren. Miren, tenían esta área aquí también para sentarse ahí, jugar, tomar alguna bebida. Wow. Y tenían esta área aquí, miren, amigos míos, que era como una pequeña sala. Que podían oír música también. Todo lo tenían en este tren para transportarse los dueños de este ciclo. Y ese carro que vemos ahí, amigos míos, como lo vimos en el primer lugar que les mostré, ese carro, como ven, tiene un tubo. Me imagino que ese sea el tubo que lanzaba a las personas, al hombre y a las mujeres, eran dos personas. Y después caían como en una malla, miren. Wow, qué bonito. Y como ven, aquí al final del tren tenían esta área aquí que podían ir viendo para afuera, amigos míos, cogiendo fresco y sentados ahí. Pues, mi gente, súper interesante esa galería. Vieron ese tren ahí donde se transportaban los dueños del circo y todas las comodidades que tenían en esa época, alrededor del 1905. Y ya aquí a la salida, míos míos, tienen un lugar aquí que, miren, le venden muchos libros, muchas tazas, muchos souvenirs que se pueden llevar de recuerdo. También tienen un Starbucks, nunca había visto en un museo un Starbucks, esa famosa cafetería americana. Miren, tenemos pullover, botellas de agua, pueden comprarlo a 1.75 con la imagen de este lugar. Miren la gran variedad de souvenirs que tienen, tienen copitas, vasijitas, miren, hasta esas camisas, cultura asiática. Como ven, hay muchas cosas que comprar, pasen por aquí, compren su gorrita, su souvenir. Y también tienen, miren, muchas cosas aquí, amigos míos, como muchos adornos para la casa, muchos libros, muchas postales. Bueno, mi gente, así es como vamos a terminar con este video. Espero que les haya gustado, tanto como a mí, esta primera parte de mi recorrido por este increíble Learing Museo en la ciudad de Sarasota, Florida, en Estados Unidos. No se olviden si les gustó el video de suscribirse al canal, de compartir este video, de regalarme un like, de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe al momento de yo subir un nuevo video y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao. Chao.